¡Lonardo! 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 ¡La bandera! ¡Mira! ¡Lonardo! 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 ¡Eso es! ¡Mira qué linda imagen! Por favor, vamos a ponernos de acuerdo ahora. ¿Cómo hacerlo? Yo quería ponerlo en cada asiento porque si no va a ser un poquito... Pero me dijeron que los argentinos no están en un sector. ¿Y qué piensa usted como distribución si la NFP no autorizaría eso? No van a autorizar, si no les vamos a dar un... Voy a traer los camiones mineros y los voy a echar abajo. Leonardo, un resultado para mañana. Todos los vamos a ganar. Pero ¿cuál es el resultado que os pide usted? Bueno, lo principal es participar. Ya llegamos a la final. Y espero que sea 2-1. Ojalá que no nos achiquemos. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Nada, eso da lo mismo. ¿Va al estadio, no, Leonardo? ¿Va al estadio? Dicen que Messi, que Messi, pero yo no lo he visto jugar nada tan especial. Y lo principal es que estemos todos con los chinos. 40.000 banderas, dice que es un récord de Guinness. Porque hubo un partido en Argentina donde hubieron 49.000, pero fueron de dos equipos distintos de fútbol, no del país.